Veamos hace un momento información de Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, que recibió un cuarto amparo que le favorece y que hace unos minutos le permitió salir del penal del altiplano. Aparentemente, ahora sí, en libertad. Son estas imágenes de Uriel Carmona, el fiscal de Morelos. La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua capturó en Ciudad Juárez a José Antonio Pinedo. Quien fuera muy cercano amigo y secretario de Comunicación Social en el gobierno de Javier Corral Jurado. Antonio Pinedo fue llevado a la ciudad de Chihuahua para encarcelarlo en el Cerezo. Es acusado de uso ilegal de atribuciones y facultades por haber otorgado contratos por más de nueve millones de pesos a una red de empresas presuntamente propiedad de su novia. Podría ser sentenciado a 18 años, entre 18 y 50 años de cárcel. Por este caso también están sujetas a proceso las hermanas Abril, Susana del Pilar, Ruiz Licón, la novia de Pinedo, y su hermana, Arali Cristina Licón, directora de administración durante la gestión de Pinedo. Pinedo, muy amigo de Javier Corral, muy amigo de Javier Corral, era el de Comunicación Social y tenía a su cuñada como secretaria, como la directora de administración ahí, y ellos dos le otorgan en adjudicación directa un contrato a una empresa por nueve millones de pesos que representaba legalmente la novia de Pinedo. En fin, hay un enredo ahí complicado. Estaremos atentos al caso.